¡Hey! ¿Ya están bien? ¿Cómo están? Pero que les estoy haciendo súper bien. Yo les voy a enseñar lo que hago. Me voy a cambiar ahorita y voy a tener la cama, hacer todo y el cuarto les voy a enseñar. Solo mi cuarto. Ahorita regresamos. Bueno chicos, ya me cambié mi... ¡Vuelven la caetera! ¡Chacha! Vamos a hacer solo los zapatos y peinarme. Bueno chicos, yo me peiné y yo estoy con... Vamos a hacer ahora el cuarto. Está súper nice. No me decía, está súper así. Miren. ¿Cómo le tenemos? ¡Ay, las paletas! Le cerramos porque si no se va a entrar mucho polvo. Ahorita regresamos para ver cómo quedó el cambio de mi cuarto. Bueno chicos, tanto estará haciendo mucho. Aquí está el resultado. Bueno, ahora regresamos para ver cómo es el cuarto. Miren, así es toda la puerta acá. Se entra. Y aquí ya tenemos una ventana. Pueden ver. Acá mi cama, obvio. Acá también unos zapatos. Ya se me oyó. Acá también otro. Cosas, todo, todo. Acá la ventana. Todo. Mis cosas. Y acá ya se me cuento de mi hermana. Like para ver cómo son las cosas de mi hermana. Like para la segunda parte. Bye. 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 Bye.